Esta semana se celebra la Semana Internacional de la Fibrosis Pulmonar Idiopática, una enfermedad respiratoria poco frecuente, muy incapacitante y letal, que en España afecta a entre 7.500 y 10.000 personas. Bajo el lema El Arte de Diagnosticar, Behringer Ingelheim y asociaciones de pacientes han puesto en marcha una nueva edición de esta actividad. El objetivo es coincidenciar, mediante una danza creada por la coreógrafa Coco Comín sobre los síntomas de la fibrosis pulmonar idiopática. Tenemos que lograr que en nuestra sociedad, empezando por las facultades de medicina, tengan un mayor acceso para el conocimiento de las patologías que más frecuentemente, ahora que estamos en nuestro país y como he mencionado España, puedan encontrarse a lo largo de su trayectoria profesional. Esta iniciativa, que se desarrollará también en hospitales de Barcelona, Sevilla y Santander, pretende concienciar sobre la dificultad de realizar un diagnóstico preciso de la fibrosis pulmonar idiopática. Es una enfermedad que es muy común en la sintomatología con otras patologías que son muy parecidas. Entonces, es importante un diagnóstico precoz que lo que va a dar es la oportunidad de tener un tratamiento y que el pronóstico sea más favorable. La fibrosis pulmonar idiopática afecta gravemente a la calidad y a la esperanza de vida de los pacientes que se ven imposibilitados para llevar una vida normal. El paciente va perdiendo progresivamente calidad de vida, va entrando en insuficiencia respiratoria y empiezan a aparecer una serie de complicaciones de la enfermedad. Hasta hace muy poco tiempo, la supervivencia media en esta enfermedad era apenas de dos o cinco años tras el diagnóstico. Por ventura, existen ya dos fármacos antifibróticos comercializados en nuestro país que han demostrado frenar la progresión de la enfermedad.